Buenas noches, muchas gracias. Bueno, indudablemente que este torneo súper competitivo, como ustedes lo han observado, es una buena valoración para nosotros y antes que todo nos sentimos muy orgullosos del grupo de jugadores de la forma como en tan corto tiempo han asimilado y han sido muy receptivos y muy generosos en el esfuerzo y en lo que significa el juego que se ha planteado. Indudablemente que esta participación, que aún no termina, invita a soñar, a pensar que debemos de mejorar, seguir mejorando, muchos factores para mejorar, pero que estamos en el camino correcto. Sí, la idea era buscar equilibrar el partido, sin perder el orden, sin perder el control de la mitad del campo donde el rival era muy fuerte o es muy fuerte y por fortuna contamos con un jugador como Daniel que tiene esa polivalencia, que tiene esa inteligencia de juego y que nos podía aportar tanto en la recuperación como lo demostró, también como en el acompañamiento en el ataque. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, creo que siempre Sudamérica tiene ese privilegio, dos selecciones de gran nivel y una gran final para el fútbol suramericano por lo que el trabajo, la colectividad y todo lo que tienen estas dos selecciones. Buenas noches, bueno, aún no termina la copa para nosotros, creo que seguimos, indudablemente como lo decía anteriormente, lo importante es el haber hecho un conocimiento bilateral tanto del grupo hacia nosotros como cuerpo técnico, como de nosotros al grupo, aparte de eso de ver la entrega, de ver la disciplina, la convivencia desde el punto de vista social ha sido exitosa, ha sido positiva, de gran camaradería, de mucha armonía, de mucho respeto y han sido positivos todos estos días de entrenamiento, de trabajo y de poder conocer mejor al grupo. En esa misma línea, Sergio Tata, Acción Deportiva, LB16, Radio Río Cuarto de Córdoba, de Argentina. Profesor Reinaldo Rueda, teniendo en cuenta cómo se encontraba su selección al momento de asumir el balance de esta copa, ¿es positivo más allá de la eliminación? Creo que enfrentamos este torneo con gran motivación, con un propósito de llegar a la final. No era fácil, teníamos un grupo muy difícil. Ustedes pueden observar que los cuatro semifinalistas, tres estaban en nuestro grupo, son tres en el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de nosotros y solamente uno del otro grupo. Eso dice lo difícil que era clasificar y después el paso que se dio. Todo ha sido positivo en el aspecto de tanto de la convivencia como el conocimiento del grupo, como lo manifesté anteriormente a la pregunta anterior. Bueno, para los jugadores, ya les manifesté, que levantábamos la cabeza, que nos miráramos a los ojos, que no teníamos que reprocharnos nada y sobre todo ellos que hicieron una entrega íntegra, con mucha mística, con un gran esfuerzo en cada juego, difícil, por todo el poco trabajo que teníamos. Y, indudablemente, para la afición, creo que no hay palabra. Solamente la pena de no haber podido lograr lo que queríamos, esperar que el fútbol nos restribuya en otro momento todo este esfuerzo, todo el trabajo que hicieron los muchachos en la cancha y que podamos brindarle una alegría al pueblo colombiano en otro momento. Bueno, antes que discurso, considero que era aceptar el inicio incierto, que quizás fuimos un poco confiados, pasivos y generamos la situación del gol en contra, pero con la convicción de que habíamos tomado el control del juego y que podíamos ir a buscarlo con mayor énfasis. Y fue lo que se buscó, ¿no?, tanto con el revulsivo de los cambios como con la disposición y la entrega de los muchachos para buscar ese partido, para darle vuelta. Y, bueno, al final, el empate y la situación desde el punto penal que no nos favoreció en esta vez. Creo que está implícita la respuesta a la pregunta. Sabíamos que enfrentábamos una selección muy fuerte, muy competitiva, de hombres de gran trayectoria y que si marcábamos goles y marcábamos la diferencia podíamos aspirar a la gran final que queríamos. De lo contrario, en una situación así tan equilibrada corríamos el riesgo que corrimos hoy. La fortuna en los tiros desde el punto penal no nos favoreció y creo que ahí está la respuesta de lo que hoy no podemos celebrar. Bueno, antes que todo, felicitar a todas las selecciones, a todos los países, a todo el fútbol suramericano por el gran esfuerzo, por todo lo que han dedicado en este torneo que nos hace sentir orgullosos de él y que todas las selecciones creo que se han brindado con gran profesionalismo, con mucho esfuerzo y cada uno intentando colocar el mejor fútbol. Creo que eso es lo que debemos de construir hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.